¡Hola amigos! Yo soy Staviva Müller y bienvenidos a un nuevo video. Como saben, a mí me encanta todo el maravilloso mundo de Disney. Y ustedes me han pedido alguno que otro video que trato de cumplírselos. Pero este video es diferente. Muchos de ustedes conocen mi canal gracias a mi Disney Mashup, el número uno, que fue como de clásicos de Disney, y el número dos que fue como de aventura. Pero esta vez les vengo a hablar de nada más y nada menos que el tercer Disney Mashup. Así es, después de un año ya no hay más espera porque el tercer Disney Mashup ya está listo y ustedes lo pueden ver muy pronto, pero necesito de su ayuda. Para que se emocionen les daré una pista de lo que se va a tratar este Disney Mashup. Así es, el tercer Disney Mashup es nada más y nada menos que de todas las princesas de Disney, desde Blancanieves hasta Moana. ¿A quién no les gustan las princesas de Disney? Para poder ver este video lo más pronto posible necesito que me apoyen a llegar a 40.000 suscriptores, que el botoncito de acá abajo diga 40k, para yo poderles subir este video y celebrar juntos la magia de Disney. El tiempo está corriendo y estamos súper cerca de cumplir esta meta, y yo sé que con la ayuda de ustedes lo puedo cumplir. Entonces, en tanto este botón de abajo diga a los 40k, el video oficial de las princesas de Disney se sube a mi canal y todos vamos a poder disfrutar de esto que es el maravilloso mundo de Disney. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Este anuncio importante para todos ustedes que ya quieren ver este video. Los quiero demasiado, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias! ¡ichen de�로! ¡Gracias!